A testiguar el día de hoy esta importante adquisición de 80 aeronaves Airbus que habrán de ampliar la flota que ustedes tienen, sobre todo porque muestra el crecimiento que México ha venido teniendo para consolidarse como un destino confiable para las inversiones. En esta administración realizaron inversiones sin precedentes en el sector aéreo, 3.5 veces más inversión en los aeropuertos de nuestro país que la realizada en igual periodo de la administración pasada. Creo que vale en este contexto también poner en justa dimensión lo que será el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Un aeropuerto que tendrá la capacidad para operar con 70 millones de usuarios en su primera fase. Y yo deseo que el crecimiento que Volaris esté teniendo hacia adelante vaya en sintonía con el crecimiento y desarrollo que tengamos como nación. Muchísimas gracias.